Incautación. Es necesario que el uniformado tenga presente los principios orientadores del antes, durante y después. Primero, verifique que usted cuente con los elementos requeridos para el servicio. Segundo, cumpla y aplique los protocolos de seguridad operacional con el fin de minimizar riesgos y amenazas. Tercero, salude e identifíquese como funcionario de la Policía Nacional. Cuarto, realice el registro a la persona. Quinto, siempre actúe en el marco del respeto y la protección de los derechos humanos. Tenga en cuenta, primero, las causales de incautación para que se materialice una incautación. Quien porte el arma de fuego y se encuentre bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o bebidas embriagantes. Esté infringiendo una norma de restricción. Porte el armamento en reuniones políticas y elecciones. Porte el arma cuando haya perdido vigencia la licencia o permiso respectivo. Porte el arma en espectáculos públicos. Segundo, luego de identificar la causal, diligencie el formato de acta de incautación de elementos. Tercero, entregue copia del acta a la persona. Cuarto, deje el arma a disposición del comandante de estación mediante comunicado oficial. Policía Nacional Policía Nacional Gracias.